Música Y ahora es la hora de... ¡TUMPER! Bueno, antes de empezar con el video me gustaría que toquen la campanita de mierda que no notifica nada Ponen todas para que te lleguen las notificaciones y puedas disfrutar los videos en Gohan22 Pueden guardar, por supuesto, y ahora sí, disfruten el video que viene Hola amigos de YouTube, un nuevo video para el canal Y una vez más les traigo lo bueno y lo malo de... Dragon Ball GT Bueno, la verdad, este lo agregué yo porque, no sé, quería hablar de Dragon Ball GT de alguna manera Y bueno, decidí ponernos lo bueno y lo malo, espero que les guste Y nada, bueno, sin decir más, sin poner más relleno, comencemos La primera cosa buena Muy buenas ideas Bueno, la verdad, ¿qué querés que te diga? A mí me encantó GT Si te encantó GT, ponlo en los comentarios Porque la verdad, como siempre, imágenes por acá La verdad, GT tenía buenas ideas, la verdad ¿Qué querés que te diga? Para mí tenía buenas ideas como, no sé La verdad, lo del Tsufuru Baby, que poseía a otros personajes, era una buena idea La verdad, estaba bueno, la verdad Y claro, la raza que quería venganse de los Saiyajin Después la de Super 17, para mí que las llevaron mal Pero vamos a hablar de eso, pero creo que es una buena idea Y la saga de los dragones me parece increíble la idea Porque bueno, se iba hablando de Dragon Ball Z El Supremo Geregin anciano les decía que no usan las esferas y bla 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 Y bueno, eso es el resultado La verdad, GT tiene muy buenas ideas Y nada, punto positivo, muy buenas ideas Lástima que, bueno, todo animation La segunda cosa buena Muy buenos diseños Bueno, la verdad, GT tiene uno de los diseños Uno de los mejores diseños de personajes Que bueno, todos recordamos, que todos queremos Uno de los ejemplos más claros es el Super Sergin 4 Insuperable, la verdad, el Super Sergin 4 Es una de las mejores transformaciones, para mí Y uno tiene los mejores diseños El diseño de Baby Vegeta, bueno Está bien, yo qué sé Está bien, es original Es interesante Es interesante El Super 17, también Bueno, los dragones, lo dejo ahí Creo que lo único que me gusta es una estrella Me gusta 4 estrellas y 3 estrellas Pero no son dragones, parecen más gárgolas Pero bueno, es un tema aparte Pero la verdad, muy buenos diseños La tercera cosa buena Muy buenos momentos Bueno, como siempre decimos Dragon Ball GT es una de las series Contando Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball Super Que como que hacía bien la esencia de los buenos momentos No sé, o sea Siempre voy a poner imágenes por acá El ejemplo, la muerte de Piccolo fue increíble No, no fue increíble La verdad, lloramos todos Pero me refiero a que la hizo de una manera Esa escena que, no sé Es brutal, o sea, no sé No sé, la verdad Dragon Ball GT Bueno, ejemplo claro El final de GT No sé Como que GT sabía hacer buenos momentos Como uno dijo una vez Como uno dijo una vez GT hace buenos momentos Pero a la hora de pelear La caga y ocurren payasadas y pelotudeces por todos lados Pero la verdad GT Tenés buenos momentos Por eso es recordar Bueno Llegamos a la parte mala Fan de GT Si están viendo esto Yo también me encanta GT Pero bueno Tómeselo bien Pequena crítica constructiva No le voy a faltar respeto Pero lo único que voy a decir es que Lo malo siempre será La primera cosa mala Tramas mal llevadas Bueno, como decía Estos puntos negativos en sí Están conectados con los anteriores En algún sentido Por lo menos Este está conectado Bueno, tramas mal llevadas ¿Qué crees que te diga? Son buenas ideas Pero las hizo Por eso decía Los personajes son buenos Los diseños son buenos Pero ¿Qué hace que fracase GT? ¿Qué hizo que fracase GT? Las tramas Mal llevadas Aburridas 64 capítulos Hijo de puta Yo quería ver a Gohan fase 4 No lo pude ver Me cago en puta madre Pero bueno Toy Animation no sabe Hacer a Dragon Ball ¿Qué crees que te diga? Punto muy negativo La segunda cosa mala Goku único protagonista ¿Qué hizo que esté mal también? La verdad La esencia Quiso tomar la esencia de Dragon Ball Haciéndolo niño Haciendo el protagonista único Porque bueno El único guerrero Ya en Cherland Más o menos La verdad Es una caga O sea La caga O sea Estamos viniendo a Dragon Ball Z No es una secuela de Dragon Ball O sea Es una secuela de Dragon Ball Z Donde ya Tiene amigos Ya hay guerreros Ultra poderosos Y hacer a Goku El único protagonista O sea Z Eso era lo bueno de Z Que había Había No sé Capítulos En donde Al otro personaje Lo Estaba ahí O sea Yo qué sé Mientras Goku No sé Porque siempre el ejemplo Que se me ocurre ahora Es cuando Goku Siempre está fuera De las batallas De las batallas Más importante En Namekusei Se hace mierda Y mientras Free Se los caga para todo Él no está En la sala de Cell Estaban de corazón Y todos a las peleas Y en la sala de Majin Buu Está muerto Y todos a las peleas O sea Eso está bueno Lástima que la cagaron Toy Fallaste ahí Fallaste ahí La tercera cosa mala Goku Niño No hay nada que decir acá La verdad Esto lo decís vos Punto Extremadamente nativo ¿Por qué? Mierda Hicieron A Goku Niño Por cierto Yo hice una teoría De que hubiese pasado Si Goku No era niño En Dragon Ball GT Muy buena La más visita del canal Te la recomiendo XDDDDDDDDD Así que bueno amigos Espero que os haya gustado El video Like y suscribirme Si te gustó Y no te olvides Comentar el video Que te pareció 50 likes 50 labels Para que este tema Siga Siga Y siga Y si quieres saber Algo más de Iron Ball GT Caja de los comentarios Que bueno amigos Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Miiiiuu Una ventana de 70 centímetros para ver